Oye, Helga, sé que esto debe estar asustándote mucho, pero no quiero que te preocupes porque voy a cuidar de ti hasta que te sientas mejor y te sentirás mejor en tu casa. ¿Casa? ¿Qué es casa? Es donde tú vives. Es como tu hogar. ¡Helga! ¡Helga! No puedes caminar por la calle, tienes que hacerlo por la acera. Es muy gentil de tu parte traerme a casa, pequeño. ¿Qué es casa? Hola. ¿Hay alguien aquí? Te prepararé una sopa caliente. Eso podría ayudarte. Listo. Solo quédate sentado y relájate. Te leeré el capítulo de geografía. Creo que me gusta leer. Bien. Capítulo 4. Será mejor que yo te lo lea. ¿Te parece bien? Capítulo 4. Estados de Nueva Inglaterra. Los seis estados que conforman Nueva Inglaterra son Connecticut, Maine, Massachusetts...